Tienes que preguntarte, ¿por qué peleaste? Adonis Creed fue desafiado por Victor Drago, el hijo del hombre que mató a su padre. Tengo que aceptar la pelea. Es lo mismo que dijo tu padre y murió justo en mis brazos. A él lo criaron para odiar. ¡Es peligroso! Este no será mi fin. Ni al tuyo. Porque somos un equipo. Creed II. Defendiendo el legado. ¡Gracias por ver el video!